Este, bueno, pues si les parece, pues vamos arrancando ahora, así que por respeto a los que se conectaron ocho y media. Bueno, antes que nada, preguntarles qué les pareció la lectura. Me parece una lectura muy interesante, con datos relevantes, ¿no? Desde el concepto de la importancia de lo que son las empresas familiares y que tienen, pues valores, fortalezas que normalmente los grandes corporativos no tienen, ¿no? Pero a su vez, pues también esto implica grandes retos a enfrentar, ¿no? Y dentro de esos retos, pues está todo este tema de manejo de riesgos, de tener estructura de gobierno. Entonces, hoy la plática va a ser de mucho valor. Ahorita les tendré el gusto de presentar a Alberto Gómez. Pero bueno, antes de pasar a presentarlo, preguntarles si algo de la lectura les gustaría complementarlo. Por aquí, José Luis nos comenta que es una lectura muy atinada y que escribe muy bien la realidad de las pymes mexicanas. Sí, la verdad es que es un gran, gran documento. Y sobre todo porque, si se dan cuenta, es un pilar para la economía, es un pilar para todas aquellas empresas que están queriendo potencializar el Tratado Libre Comercio o el TEMEC. Somos un país privilegiado, si lo vemos desde el punto de vista económico, ubicación, ¿no? Porque, pues se dice rápido, pero bueno, estar al lado de la mayor economía del mundo hasta el día de hoy me parece algo de mucho, mucho valor, ¿no? Entonces, pues, como ayer se los comenté, felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos en este camino que, como lo están haciendo acompañado y respaldado del equipo de ABC y de todos los que somos parte de esta comunidad, pues lo único que van a tener es éxito. Por supuesto, implicará seguirse preparando, mucha dedicación, ¿no? Y que, bueno, que no suelten ese sueño. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Y si tienen algo que trabajar hacia adentro de sus compañías y les despertó alguna inquietud desde el punto de vista de la lectura, no lo echen en saco roto y, pues, pónganlo en su lista de cosas a empezar. Bueno. Marco, buenos días. Sí, adelante, Francisco. Pues nada más yo comentar que me digo, los datos, cuando son datos duros estadísticos, me impactaron que la mayoría de las empresas encuestadas, el 40%, están en riesgo. Y, bueno, creo que eso es algo, pues, muy alto para mí, porque el fundador normalmente, pues, entrega su vida, ¿no?, por esa empresa y que a la hora de entrar a la sucesión haya problemas. Muy bueno, muy bueno el documento que nos compartieron. Muchas gracias. Hombre, que con mucho gusto. Sí, la realidad es que si nos vamos al 40% y si le sumas el 30% de las que están en riesgo, a lo mejor más controlado, es muy, muy alto, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos ahí un compromiso y lo comentábamos ayer, que cuando tú decides ser empresario, no tienes que pensar hacer empresa solamente para tu vida, ¿no?, sino realmente hacer empresa para que trascienda. Y ese es el gran reto. Y me parece que a veces va en camino, ¿no?, con todo lo que se está haciendo, que seguramente después se los platicarás a todos, pero, pues, de eso se trata, ¿no?, de institucionalizar y de que tu empresa deje un legado, como lo comentabas ayer. Y, bueno, dentro de este contexto, el tema de manejo de riesgos se vuelve todavía mucho más relevante, ¿no?, si queremos realmente, pues, de alguna manera tener la tranquilidad de que tenemos identificados y manejados esos riesgos. Sí, la verdad es que hoy estoy muy contento de presentar a un buen colega y amigo, Alberto Gómez Aguirre. Él es consultor por más de 20 años de experiencia, ha estado, me gusta mucho a mí su perfil, ¿por qué? Porque ha estado con industria privada, ha estado con gobierno y en la industria privada ha estado en contacto con diferentes industrias, automotriz, salud, logística, telecomunicaciones, retail, financiero, tecnologías de información, fundaciones, al sector gobierno y mucho enfocado a administración de riesgo, planeación financiera y estratégica y un tema de control interno. Entonces, él ha estado muy, muy, muy pegado a lo que implica para la, desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos, ¿no? Entonces, tiene una visión muy holística del tema de riesgo y estoy seguro que esta plática le sumará mucho valor. Él es socio fundador de una consultoría que está dentro de las top 20 a nivel México, que es MXGA, con 12 oficinas a lo largo del país, ¿no? Él es consejero independiente en algunas empresas, ha sido asesor de proyectos en el Banco Mundial y Gobierno Federal y, bueno, es miembro de algunas asociaciones empresariales, sociales, cámaras de comercio internacionales. Él es de formación contador público, pero tiene estudios de posgrado en finanzas bursátiles, una maestría en ingeniería económica y financiera y tiene un diplomado en alta dirección por parte del Ipada. Entonces, pues, bienvenido, mi querido Alberto, y, pues, agradecerte en nombre de un servidor y de ABC por compartirnos este tiempo y platicarnos de este tema de riesgos. Listo. Muchas gracias, Marco. Bueno, buenos días a todos. Y vamos a ir haciendo algunas reflexiones. Gracias, Marco. Cualquier duda, de repente no veo ahí yo el chat, pero me ayuda a Marco. Y de todos modos hacemos sesión de preguntas. Algo importante es, Silvia nos ayudó a que en cualquier momento, como ayer, vale mucho la pena que si quieren hacer algún comentario, alguna aportación, puedan abrir su video o su cámara, perdón, su audio y su cámara, para poder estar interactuando, ¿no? Sí, exacto. De todos modos yo me voy a ir deteniendo para que puedan interactuar. Listo. Vamos a ver este tema de riesgos. Y ahorita le llamamos mapa de riesgos porque, pues, el ser humano es 100%, es que es 70 y tantos por ciento gráfico, ¿no? Entonces, somos muy visuales. Entonces, la idea de tener conceptualizado un mapa de riesgos nos ayuda mucho a entender cómo podemos administrarlos. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar con la definición de lo que es mapa de riesgos. Entonces, lo primero que tenemos que visualizar es el concepto de administración de riesgos, sobre todo en un tema empresarial. Entonces, hay una organización que en el 2004, o sea, ya tienen un ratito, definieron qué era administración de riesgos. Esta organización es un comité y es un comité donde se involucran asociaciones de contadores, asociaciones financieras, escuelas de administración. Entonces, es un grupo multidisciplinario que empezaron a plasmar cuáles eran los mejores marcos de referencia y cuáles eran las formas de definir para que todos pudieran establecer esta administración de riesgos. Entonces, se definió una metodología por parte de esta organización que se llama COSO. Quien quiera después ahondar más, lo encuentran como COSO.org, es una organización, y ahí encuentran mucha información sobre estos temas. Desarrollaron un marco de referencia que se llama ERM. Está como metiendo un ruido, no sé si es, a ver ahí, ya. Como que se oía un ruido de, como que algo se pastraba, pero ya. Ah, ya. Bueno, si no me dices y voy por los audífonos. Entonces, les decía que es ERM, que significa Enterprise Risk Management, que es la administración de riesgos empresariales. Entonces, así está definido este marco de referencia. También en el mismo COSO pueden obtener más información de esta metodología o de este marco de referencia. Y este marco de referencia fue evolucionando. Entonces, lo que ha sido es que ha sido una mejor práctica que en algunos casos ya está hasta en una parte legislativa. Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, quien toma este marco de referencia inicialmente son las bolsas de valores. Entonces, a mí, por ejemplo, yo tengo clientes donde les hago una revisión y emitimos un informe para dar cumplimiento a este marco de referencia. Entonces, básicamente las bolsas que tienen esta obligación es la bolsa de Nueva York, la bolsa de París, la bolsa de Londres y también ya la de México. La de México ya debe de tener unos 10 años con esta obligación. Entonces, en la nueva ley del mercado de valores existe este tema de administración de riesgos. Y toma todavía más relevancia y las normas ISO, que seguramente ustedes las conocen, estas normas ISO a partir de 2015 también obligan a que se haga un mapa de administración de riesgos como parte de la metodología y la certificación de ISO. Entonces, si ven, realmente es algo que funciona, no es algo conceptual, es algo que funciona en el día a día en el medio empresarial. Como ven ahí, yo he participado apoyando al gobierno federal y hay, ha habido proyectos donde me ha tocado colaborar para implementar esta metodología en entidades de gobierno, por una recomendación de Banco Mundial. Entonces, simplemente es un preámbulo para que vean que esto sí se aplica en la práctica. Entonces, vamos a entender cuál es el concepto de administración de riesgos. Y aquí está desglosado en bullets, pero en realidad es un párrafo, ¿no? Entonces, vamos a irnos a cada uno. Dice, la administración de riesgos es un proceso. ¿Y por qué está definido como un proceso? Porque un proceso es una secuencia de actividades lógicas, tiene un inicio y un fin, está ejecutado por personas. También un proceso tiene el apoyo hoy de herramientas tecnológicas. Un proceso por sí mismo tiene una definición, o sea, está documentado ese proceso en la mayoría de los casos y está asignado ciertas responsabilidades a los que participan en ese proceso. Entonces, todas estas características de lo que es un proceso es lo que sería la administración de riesgos. Es decir, no es para que lo lleve a un área, no es para que lo lleve a una persona, no es para que se contate a un consultor y lo haga y lo deja ahí en un librito, sino realmente dice, es un proceso con todas estas características. Además, es un proceso que se debe de ir actualizando, es decir, no es de única vez. Se debe de ir actualizando. Después dice, oye, este proceso es llevado a cabo por consejo de directores, gerentes y otro personal. Pues pareciera que no nos faltó nadie, ¿no? Entonces, pues es llevado a cabo, ¿por quién? Pues por toda la compañía. Como les decía, no es un tema de un área, de una persona, es por toda la compañía. Dice, aplicado en un contexto de estrategias a través de la empresa. Es decir, este contexto es, dependiendo de lo que esté buscando la organización, es hacia dónde va a estar dirigido este proceso o este mapa. No es lo mismo una comercializadora china que una que exporta o una que solo se dedica al mercado doméstico o local. Y así sucede con cualquier tipo de empresa. Entonces, hay que establecer ese contexto en el cual está la empresa. Dice, diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a una entidad, es decir, a una compañía. Entonces, esos eventos, porque así está catalogado un riesgo. Un riesgo es un evento que afecta potencialmente, en este caso, a nuestra compañía. Administrar el riesgo dentro de su nivel aceptado. Es decir, que difícilmente vamos a poder eliminar los riesgos. Más bien, los vamos a administrar. Y en muchos casos tenemos que aceptar que ese es un riesgo, porque así es nuestro negocio, así es la industria, es el medio en el que nos desarrollamos, es en el país donde hacemos negocio. Entonces, tenemos que aceptarlo y después hay que establecer cómo dar una seguridad razonable, porque dar una seguridad absoluta, pues también es muy costoso. ¿Sí? Dar una seguridad razonable. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos o el propósito de nuestra empresa. Entonces, esto es lo que sería la definición de lo que es administración de riesgos. ¿Cuáles son los principios de una administración de riesgos? Es decir, estas son las bases que tenemos que tener bien claras. Lo primero es que tenemos que tener, por lo que ya sabemos, ¿no? Un poquito de estrategia. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi misión o mi visión? O si quieren verlo más tangible, ¿cuál es mi propósito como entidad? Y eso lo tengo que tener muy claro. Si no lo tengo claro, pues va a ser difícil identificar los riesgos, porque los riesgos son todo aquello que no me va a hacer lograr esos objetivos o ese propósito como entidad. Si de repente me pongo a identificar los riesgos de mi compañía, pues a lo mejor me salen como 200. Y administrar 200 riesgos, híjole. No, realmente me debería de enfocar a lo que pone hoy en riesgo mi negocio. Y, bueno, esta pandemia nos ayudó a poder atinar de una mejor manera qué es lo que está afectando realmente mi negocio. Me está afectando que no puedan ir a comer a mi restaurante. Me está afectando de manera positiva que no puedan salir. Y entonces el delivery se hace exponencial. Y yo tengo una comercializadora donde entrego solo por delivery. Y entonces me está yendo muy bien. Entonces puede ir estos riesgos impulsando ya sea de manera negativa o también positiva. Y ya lo vivimos en esta pandemia. ¿Qué tengo que hacer? Y esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Tengo que evaluar los riesgos. ¿Qué significa? Los tengo que identificar, los tengo que analizar y tengo que ver cómo voy a responder a ellos. Siempre tengo que considerar, pues en este caso en México, el riesgo de corrupción o fraude. El de corrupción, obviamente, en México está más enfatizado. El tema de fraude, pues ese sí es un tema mundial. Y el tema de abuso o mala fe también es un tema cultural que se da mucho en Latinoamérica y en países muy capitalistas, ¿sí? Entonces, nosotros parece que tenemos de todo. Entonces siempre hay que considerar ese riesgo cuando haga mi mapa, ¿sí? No puedo decir, no, es que yo confío en las personas, sí, pero también las personas se ven vulnerables o hasta amenazadas, ¿sí? Y, por otro lado, es qué cambios impactan, ahorita no me voy a meter en control interno, pero qué cambios impactan en mi administración de mi negocio. Entonces, todo lo que hoy impacte en cómo llevo mi negocio y cómo ese impacto lo hace más ineficiente o me cuesta más, ¿no? En términos monetarios, pues eso también conlleva a que tengo que tener un mapa específico de esas consideraciones, ¿sí? Ahora vamos a ver la definición de riesgo, ¿sí? Riesgo, dice, es la posibilidad de que un evento ocurra, puede tener un impacto, ya les decía, positivo o negativo, en el mayor de los casos, en el alcance de los objetivos, ¿no? Y de repente, pues les puedo poner más ejemplos de positivo, dice, ustedes lo vieron cuando vino esta pandemia, pues todos a pedir súper en línea y de repente, pues todas las aplicaciones de súper colapsaron, ¿no? Entonces, parecía algo positivo, que ahora iban a vender muchísimo en línea, pero ese exceso, ese riesgo, pues pasó de un tema positivo y después a un tema negativo y luego se tardaban en entregarlo dos, tres días y nos entregaban mal y las devoluciones y les costó un poquito de trabajo adaptarse. Y negativo, pues yo les, los, los invito a que hagan esta reflexión, ¿no? O sea, hoy en día cuáles son, no, 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 no hagan doscientos, pero cuáles son los tres o cinco riesgos más relevantes que ponen en duda que yo logre mi propósito como empresa o que logre mis objetivos, ¿no? Y siempre tenerlos bien identificados y darlos a conocer a la compañía. Esto es muy importante. Entonces, tengo que dar a conocer a mis socios, a mis empleados, para que todos tengan esa visión de que estos son los riesgos que afectarían la continuidad de mi negocio. Y qué es lo que va a suceder, que todos vamos a estar alertas a ese riesgo. Y para eso voy a hacer este, un ejercicio. Ahorita cambié de lámina. Entonces, quisiera que ahí en el chat me dijeran, en la imagen anterior, si recuerdan, había, pues, un mar, ¿no? Entonces, que me digan ahí en el chat cuántos peces lograron identificar en esa imagen. Pongan ahí un número en el chat. ¿Cuántos peces lograron identificar en la imagen pasada? ¿Quieres ponla, Beto, para que la vuelvan a ver? No, porque así es el ejercicio. Entonces, ahí pongan un número, el que quieran. Solo ponen muchos peces y un solo tiburón. Muchos peces y un tiburón, ¿sí? Francisco, ¿qué hubo? Pero peces, ¿cuántos peces? Bueno, más fácil, ¿cuántos peces amarillos vieron? Dori, Nemo y un super tiburón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Voy a regresar la lámina. Entonces, ahí ya pueden ver, este, que sí hay, ahí hay, ¿cuántos tiburones hay? Acá atrás hay otro. Nada más que no se le ve la cara. ¿Ya lo vieron? ¿Y cuántos Nemos hay? Por ahí decían, ¿no? Oye, pues salió un Nemo y una... Pues no hay ninguno, ¿no? No hay ningún Nemo. No hay ningún pez... Este, naranja. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede en esta reflexión? Que en realidad, ya lo veíamos ahí, ahí Pedro nos está diciendo, solo vemos el riesgo mayor, solo vemos a un tiburón, ¿sí? Este, y el de atrás, que lo viene siguiendo, ya ni lo vemos. Este, y no sabemos si esos peces también nos van a dañar o no. Este, de repente vimos a la persona, pero como está relajada, pues tampoco sabemos si nos va a dañar o no. Este, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no estamos concentrados en lo que vemos, pues nos seguimos, ¿no? Y nos seguimos tratando de hacer negocio y nos seguimos tratando de maravarear y sortear las cosas. Entonces, por eso les digo, o sea, hay que identificar esos riesgos que en realidad ponen en duda mi negocio. ¡Gracias!